¡Hola Shishines! Bienvenidos a Katoomi. Antes de empezar este nuevo video queremos darles muchos saluditos a nuestros Shishines suscriptores y si tú nos estás viendo por primera vez te invitamos a darle like e inscribirte a nuestro canal. No te olvides de pasar por nuestro canal porque tenemos muchos videos, de todos un poquito. Y también les enviamos un saludo a todos los Shishines suscriptores que están cumpliendo a nuestro canal. Ya bueno, entonces, ahorita bueno sin más reámbulos vamos a ver cómo preparar un rico queque. Este postre aquí en Perú se llama así, pero no sé cómo se llama en otro país. Pero igual, ustedes no están cansados de que cuando van a comprar así en las tiendas de repostería a veces el queque. Normal es a la esquina o vuelven a la tienda y no sabe, wow, es muy duro o que no sé, sabe a huevo o sabe a algo que es diferente al que es casero. Y por eso queremos compartirles esta receta. Bueno, vamos a ver el video. Bueno, lo primero que queremos es vaciar la mantequilla y la tosa de azúcar en un recipiente plástico. Y con la batidora vamos a mezclar bien hasta que esté homogéneamente. Y yo les recomiendo que lo hagan con batidora porque así será más fácil y no se demorará mucho. Además, otro tip sería que lo utilicen en mi primero, o sea, potencia bajita, nada más. Luego en otro recipiente, como ven aquí, vamos a poner solamente las seis claras del huevo. Luego las seis yemas las ponemos en un recipiente aparte, lo que podemos hacer es batir bien con la batidora hasta que quede punto nieve o no sé cómo lo están ahí en su país. Pues a ver si como la ven tiene que quedar un poquito duro la clara consistente. Luego lo que haremos es vaciar las seis yemas en la mezcla homogénea. De ahí vamos a estar echando poco a poco la harina. De ahí vamos moviendo hasta que la mezcla esté homogénea y luego echamos un poquito de huevo de la clara que habíamos batido y luego seguimos así con la harina hasta terminar el huevo. ¡Suscríbete al canal! 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 o lo suficiente para el molde, al igual que debíamos haber hecho con la mantequilla dejar dos cucharas para ingresar el molde. Bueno, lo que vamos a hacer es, como todavía nos sobra un poco de harina, vamos a estar echando la leche a chorros y luego de la misma manera vamos a estar vaciando la harina. Gracias por ver el video. Luego seguiremos batiendo hasta que esté homogénea, después de esto que ya se acabó la leche y la harina y esté bien amacerado, vamos a agarrar y vamos a echar el polvo de hornear, seguido de la vainilla y si queremos aquí le podemos agregar pasas, pecanas, lindones, almendras o cualquier fruta seca que deseen. Luego seguiremos batiendo y una vez que alzamos la batidora un poquito y la masa se haga con un hilo o se haga con unos soyolos en la masa es que ya está y lo podemos llevar al molde. Para engrasar el molde vamos a utilizar la mantequilla y la harina, primero engrasamos con la mantequilla y luego espolvoreamos un poco de harina en el molde. Antes de llevar al horno vamos a precalentar el horno unos 5 minutos antes, luego llevar al horno el queque a 250 grados por 45 minutos, 10 minutos antes vamos a bajar la temperatura del horno, luego solamente hay que esperar un poco que me fríe y luego que más a comer y lo puedes acompañar con algún refresco o con lo que deseen. Les espero que les haya gustado este postre o bueno el queque y que lo puedan hacer también en casa oye que es muy fácil y se explica muy bien. Y nos pueden enviar si es que no han preparado una foto a nuestras redes sociales. En la cajita de información te dejamos todos los enlaces de nuestras redes sociales para que nos sigas. Chao. Chao.